¿Qué nos espera a los hispanos durante estos próximos 4 años? Una persona, una americana, el mundo también, el economía, o sea, la inclusión. Y sobre todo, lo más importante, la vida de la América, que el mensaje de aquí, vamos a reunir, la voz tenemos que votar para todos, el presidente, el presidente de los Estados Unidos. Ese mensaje era necesario, importante, urgente, y sabemos que no hay de novarse. Era necesario recuperar eso, y para recuperar el liderazgo de Estados Unidos en el mundo. Eso también es fundamental. En el momento, a la pandemia, a la mayor, a los asuntos, la independencia, sin soledad. No, 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 no. ¿R làm tiempo para leer el proceso de desgracia� powers? Muy bien. Empezando a la que os acompañan con el estado del PSOE y la お Aleمías es un jeg超ante gran equipo. Gracias por ver este problema. a todos. María ha dicho que eso es presente para demostrar que los republicanos, entonces tienen que actuar, que con consecuencia hasta ahora han escuchado muchas declaraciones patriitas y dicen que es un hombre para el país, pero después hace que hay acción, no se va a poner que se encuentre en contra de todos los señores, eso por la comunicación. Hay una posibilidad para la reforma de la política, recordemos la Cámara, la mayoría de la Cámara, que es una mayoría muy pequeña, pero una mayoría muy pequeña, la más pequeña, la más pequeña, la segunda, la inicial, el Senado, que está dividido, que no se acorde a los representadores, o sea, que en todas las decisiones, uno de los que la reforma de la política, el de la Lula, ha referido un diálogo civil, entre ambos partidos, siempre lo dicho, aunque concretamente está muy logrado, en la inclusión de la reforma de la política, el de la Cámara, 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 el de la Cámara,